¿Cuáles son los que se han adoptado en conjunto? ¿Cuáles son los que se han adoptado en conjunto? ¿Cuáles son los que se han adoptado en conjunto? ¿Cuáles son los que se han adoptado en conjunto? Aunque tenemos cuatro muchachos que la gente diría ¡Ustedes son locas! ¡Ya tienen cuatro! A nosotros nos gustaría adoptar en conjunto para sentir que tenemos algo de ella y mío algo nuestro aunque nuestros hijos son nuestros y yo amo a sus hijos como si fueran míos y ella ama a los míos como si fueran de ella pero nos gustaría comenzar a criar un niño o una niña de bebé Nosotros siempre lo que hacemos es velar porque a ese menor le puedan garantizar en esa familia le puedan cubrir los intereses y sus necesidades básicas acorde con la realidad económica de ese hogar y le puedan proveer educación le puedan proveer seguridad le puedan proveer sobre todo amor Creo que con esta ley avanzaríamos ¿saben por qué? porque muchos de esos niños vivirían en un hogar con amor real en un hogar donde se hable de amor sin barrera y conocerían otro tipo de vida no se dejen llevar por lo que algunos fundamentalistas puedan decir o lo que quieran hacerles pensar ¿verdad? este... miren nuestros ejemplos observen pasen un día con nosotras hablen con nuestros hijos y esa yo creo que es la mayor prueba porque lo que puedes ver lo que puedes percibir en la familia dice más que lo que yo te puedo decir con las palabras nuestra posición estuvo basada en que la política pública de adopción es lograr el mejor bienestar del menor o de la menor y que luego de nosotros haber consultado diferentes fuentes científicas de la conducta humana quisiera citar alguna de ellas porque para nosotros fue impresionante cuando estuvimos haciendo esta investigación como todos los pronunciamientos de estas organizaciones basada en estudios científicos que lo han realizado establecen que no se ha presentado ninguna vinculación entre que el mejor bienestar de un menor esté de alguna manera en riesgo por ser adoptada por una pareja del mismo sexo pienso que le deben dar una oportunidad a esas personas que quieren adoptar un niño por el simple hecho primero de que hay la necesidad de hogares en Puerto Rico para tener esos niños que son maltratados que tal vez vienen de una familia de heterosexuales que los maltrataba que no les daban el amor que ellos necesitaban sin embargo hay parejas del mismo sexo que están dispuestos a darles amor por qué no darles la oportunidad por simple prejuicio eso no me cabe por lo menos a mí no me cabe en la mentira favorecemos aún más ese cambio porque le estamos dando a un menor una estabilidad a un mayor porque en el caso de que esa persona que adopta ese menor singularmente no esté por alguna razón de enfermedad o lo que sea sabemos que los mejores intereses de ese menor van a estar salvaguardados si pudiese haberlo adoptado esa segunda persona que compone ese núcleo familiar y que son las personas que velan por darle a ese menor la salud el amor y cubrirle sus necesidades básicas yo invitaría a la legislatura a pasar un día en mi casa con nada más que eso ellos se darían cuenta lo equivocado que están algunos de pensar que las parejas del mismo sexo somos depravados que las parejas del mismo sexo no tenemos valores que las parejas del mismo sexo no podemos criar hijos se darían cuenta lo equivocado que están y no 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 ni ni no ni Gracias por ver el video.